de lo que está pasando me están viendo como ya que o sea entiéndose como salvavidas es lo que pasa que voy a montar en un jet y nada voy a dar una vueltita esto está bien divertido aquí es de la playa de isla verde uno se puede montar en un jet y los rentas por supuesto los rentas y te dan una vuelta aproximadamente como una hora y llegas hasta la última punta por allá por este bosque cangrejo que está lejos entonces mi esposa y yo mi esposita bella y hermosa hemos decidido montarnos a nuestros 50 a mi 55 años 52 y montarnos un jet y darnos una vuelta de una hora a ver qué es lo que sucede así que ya no era necesario si le da pero pues mala mía mala mía mala mía pero anyway miren estamos aquí pasando la chévere y nada vamos a ver si grabamos unos videitos y le enseñamos a ustedes qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí en nuestras pequeñas vacaciones y esto lo ha gustado más más veces que yo lo voy a decir esto no es nube y gente hoy a la emoción para vaya pero ustedes saben que estos vídeos yo no lo hago solo y aquí tengo a tito que es que me está ayudando a hacer el vídeo para salir de aquí porque yo no puedo estar montado y haciéndolo todo está pagando para esto bien eso por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!